Hola amigos de YouTube, antes de comenzar con el vídeo quiero recomendarles el canal de monedas antiguas análisis y valoración y es que en este canal podrás encontrar todo tipo de contenidos de monedas antiguas y por si no lo sabías tú podrías tener una moneda antigua que pueda valer miles de pesos o cientos de miles de pesos por ejemplo esta moneda de 5 pesos vale mil pesos y así hay monedas que valen 70 mil, 30 mil pesos, 40 mil pesos puedes ganar mucho dinero por estas monedas y es posible que tú tengas alguna de estas monedas guardada en tu cajón o en algún lugar y no lo sepas, así que es importante que revises este canal por esta razón ya que en este canal te podrás asesorar al 100% del valor de estas monedas bueno amigos les voy a dejar el link de este canal en un comentario fijado y también en la descripción de este vídeo muchas gracias y ahora si continuamos con el vídeo la información que vas a escuchar el día de hoy te va a decepcionar y también te sorprenderá Keanu Reeves el famoso actor de las películas de Matrix es conocido por su gran bondad y sencillez pues a veces se eleve en las calles compartiendo su comida con personas necesitadas es un hombre que ha donado 300 millones de dólares a niños enfermos pero debemos preguntarnos es verdad todo esto la respuesta es no, porque todo este historial impecable de Keanu Reeves es promovido por los Illuminatis piénsalo claramente, Keanu Reeves, si Keanu Reeves no fuera miembro de los Illuminatis él ya no sería famoso y hubiera sido echado a patadas de la industria de Hollywood justamente como pasó con otros actores como Mal Gebsen y Jim Cavazzle y si no que alguien explique por qué Keanu Reeves sigue triunfando en Hollywood en especial después de sus últimas películas de hecho, todo parece indicar que Keanu Reeves cometió un sacrificio ritual para volver a triunfar en Hollywood y el mundo de las películas, ya que esa es la única manera de ser exitoso en Hollywood es decir, participando en rituales macabras esto nos demuestra que no hay que creer lo primero que escuchamos en los medios de comunicación como la historia de Keanu Reeves, que en realidad se trata de una historia falsificada ya que a veces él ni siquiera es quien comparte su comida en las calles o ayuda a otras personas sino que más bien se trata de dobles que hacen estos actos para hacerse pasar por Keanu Reeves para darle crédito de buena persona pero déjame en los comentarios sabias que Keanu Reeves no es tan buena persona